Y ahora tenemos vía Facebook de Guatemala a Mario Polanco, el exdirector del grupo de apoyo Mutuo. Estamos en estos momentos conversando con usted, lo saludamos y lo recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24. Señor Polanco. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Fíjese, está ya corriendo el plazo, 24 horas le dio el gobierno de Jimmy Morales a la CICID. ¿Cómo recibe la sociedad civil, cómo recibe el pueblo guatemalteco esta noticia de que se rescinde? Entonces, el convenio con la ONU para activar esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en su país. Bueno, con mucha sorpresa. Aunque ya conocíamos cuál es la postura que el presidente tiene, no imaginamos que fuera a iniciar el año 2019 en medio de estas circunstancias. No entendemos por qué está acelerando procesos. La CICIG, en todo caso, culminaría con su mandato el próximo 3 de septiembre. Sin embargo, de manera apresurada, el presidente y algunos de sus ministros más allegados se dieron a la tarea de acelerar este proceso, que ha causado mucha conmoción y ha generado también mucha división entre los guatemaltecos. Es porque hay que reconocer que algún grupo de ciudadanos se opone a la presencia de la CICIG en Guatemala, especialmente aquellos que tienen dentro de sus amistades, dentro de sus conocidos o familiares, algunas personas que pudieran estar siendo procesadas por parte de la CICIG o del Ministerio Público. Y, por otro lado, también están quienes sí apoyan a la CICIG. Esos grupos han estado un tanto confrontados, incluso en las calles han manifestado unos a los otros. Y lo que nosotros creemos es que esto es lo que puede generar en el país, no solo a nivel interno es polarización, sino a nivel externo también aislamiento de Guatemala. Creo yo que esto podría equivaler, eventualmente, a una situación similar a la que se produce en un país cuando hay un golpe de Estado, debido a que la comunidad internacional puede sancionar económica y políticamente a ese país. Y eso puede afectar la economía de Guatemala. Porque no dudamos nosotros que especialmente los países que han financiado la existencia de la CICIG en Guatemala, ahora quieran sancionar, debido a que hay resultados que quedan truncados. Fíjese, y sobre las justificaciones, señor Polanco, sobre las justificaciones que da el propio presidente Jimmy Morales en esta rueda de prensa, donde presenta testimonios de, por ejemplo, detenciones arbitrarias, también de casos de tortura y de una serie de fallas y también negociaciones que, según él y según las pruebas que presentó, estarían haciendo funcionarios de la CICIG. ¿Cómo ven esto? Bueno, mire, ha habido muchos señalamientos que no han sido aclarados por la CICIG y yo creo que ese ha sido un error de parte de ellos. Yo creo que esto fue aprovechado el día de ayer por parte del presidente. El presidente hay que recordar que viene del mundo de la actuación. Él ha sido artista durante prácticamente toda su vida y yo creo que lo que montó ayer fue una especie de show artístico. Él, durante más de una hora, expuso de cara muy ordenada toda una serie de argumentos y presentó a algunas familias. Dentro de las personas a las que presentó, nos llama la atención que presentó a una familia rusa que ingresó a Guatemala de manera ilegal comprando documentos de identificación de manera ilegal aparentando a que habían nacido en Guatemala incluso con otro nombre en Guatemala. O sea, a todos los que aquí hubo una acción delincuencial de quienes le vendieron a ellos los documentos, pero también de ellos porque cualquiera sabría que estaba cometiendo un ilícito y sin embargo, esta familia rusa lo hace y ahora los presenta el presidente. O sea, yo creo que es un error presentar a quienes incluso ya fueron condenados en tribunales de justicia en Guatemala pero que siguen libres porque gozan de alguna medida sustitutiva pero no debió haberlos presentado porque se trata de delincuentes. Sobre las otras personas que presentó pues no tenemos nosotros ningún cuestionamiento creemos que habría que investigar cualquier abuso que ha habido en su contra y si la SISIC tuvo alguna responsabilidad pues debiera delucidarse esa responsabilidad también. Señor Polaco, se dice que algunas organizaciones sociales estarían interponiendo un amparo en contra de la decisión que ha tomado y que, bueno, ya ha hecho efectiva el gobierno de Jimmy Morales ante las Naciones Unidas. Ya el día de ayer se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente el recurso está siendo conocido por la Corte de Constitucionalidad así que ahora estamos a la espera de ver qué es lo que resuelve este alto organismo evidentemente nosotros confiamos en que resuelva haciendo a un lado la decisión arbitraria del presidente porque ha habido ilegalidad primero, el gobierno de Guatemala no está autorizado para denunciar el acuerdo de creación de la SISIC de manera unilateral tienen que trabajar junto con la ONU para llegar a un acuerdo y aquí se hizo a un lado la ONU por otro lado no se puede denunciar de manera así arbitraria un acuerdo de esta naturaleza porque se están violando tratados y convenios internacionales no solo en materia de derechos humanos sino en materia diplomática también entonces yo creo que el gobierno de Guatemala está actuando incorrectamente hace unos minutos incluso el ministro del interior señaló que van a abrir procesos contra la fiscal general de la república porque no quieran que actúe incorrectamente o sea, ya el organismo ejecutivo está introduciendo atacando a él, que están encargados de garantizar la democracia en el país Señor Polanco y también sobre la posición que en estos momentos estaría manejando el comisionado Iván Velázquez ¿qué saben ustedes? Bueno, mire el día lleva ya desde más o menos agosto de estar fuera de Guatemala yo creo que él debiera ingresar al país arriesgándose incluso a que lo detengan seguramente él tiene algún tipo de temor de que esto vaya a ocurrir pero no es posible que una comisión como la CECIC se dirija a control remoto desde Estados Unidos o desde cualquier otro país yo creo que en todo caso la ONU sí debiera decidir si continúa Iván Velázquez o no bueno, luego de lograr salvar este obstáculo que estamos enfrentando en que toda la CECIC está en peligro en este momento en su existencia Bueno, muchas gracias Señor Polanco gracias por este contacto y por todos los aportes que nos da a la información del día desde Guatemala para servirle Bueno, Mario Polanco de Apoyo Mutuo la organización no gubernamental Apoyo Mutuo en Guatemala conversaba con nosotros sobre este tema que le ha dado la vuelta al mundo y tiene que ver con cómo el gobierno de Jimmy Morales decide acabar entonces con el funcionamiento y el convenio de la CECIC en su país y también entonces pondría en peligro lo que sería la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias